Con las justas, ya llegué. Ahora espero aquí tranquilito a que venga mi invitado. Desayuno. Mozo, mozo, que habrá, que habrá. Cómo no, señor Diego. Trágueme una meda de luna con jamón y queso a la plancha. Un café express. Pero por favor que sea el café árabe. Unos huevos revueltos con jamón. No, mejor un omelette con jamón, mantequilla sin sal, mermelada de damascos y un jugo de fresas salvajes con leche descremada y edulcorante. Si se stevia, mejor. ¿Qué estás pidiendo, mariconadas? Está semáncora. Aquí su desayuno es su sudado de mero. Nada de jugo. Chicha de jora. Ay, su leche de tigre, pa' que no le falle el muñeco. Bueno, entonces traigo una taza de té de la India. Si es de Bombay, mejor. Y un cinnamon roll, por favor. Cómo no, señor. Muy bien. ¡Sale un ceviche con harto chifle! Pero que ven mis ojos. ¿Quién llega ahí? Mi amigo Peter Kastel. Hello, Peter. ¡Justicia! Ya, 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 mucha sobonería. ¿Qué cosa quiere usted? ¿Por qué me está rogando para una reunión? Que quede claro que usted pidió esta reunión. Yo de buena gente acepté. Como lo veo tan viejito, me dio pena y pelón. Además, yo no me junto con perdedores. Así que rápido, rápido, porque no tengo tiempo. Peter, quiero contarte que he venido a darte mi apoyo. Te comento que tengo 1550 doctorados. Soy máster en más de 40 universidades en el extranjero. Además, he escrito muchos libros y... Ay, ya, ¿para qué me has citado? Para contarme tu historia más aburrida, ¿sabes? No me interesa lo que hagas. Lo único que sé es que ya decidí qué voy a hacer con tu residencia cuando asuma el poder. La voy a convertir en cochera para mototaxis y también se la daré a Toño Centella para que haga sus conciertos y privaditos. Y para que digas que soy malo contigo, te daré un terrenito allá en lomo de corvina para que vivas y te voy a dar tu carpa de plástico. Ay, Pedro, qué buen sentido del humor tienes. Bueno, como te seguía diciendo, yo soy el hombre más preparado en el Perú y he venido a poner mis conocimientos y mis contactos a tus órdenes. Pero eso sí, quiero ser tu primer ministro para garantizar que todo marche de acuerdo a la ley. Así que firmaremos un pacto y vayamos a hablar con Blavimio. Mira, abuelito, usted vaya a seguir bailando allá donde su asesor Chicolín. Aquí nadie le ha pedido su ayuda. ¡Pastecia! Además, ¿usted cree que tiene seguidores? Cuando les diga a los que votaron por usted que voten por mí, lo van a quemar vivo usted. Yo le recomiendo que venda todas sus cosas y se vaya del país. Vaya y postule a Saturno, ahí donde están los hermanos superiores del Chicolín. Pero, Pedro, el debate con Keiko es importante. Yo puedo darte algunos consejos. Ya veo que tú no sabes hablar muy bien, no sabes expresarte, no tienes ideas claras. Y te imaginas que yo te asesore, te podría dar una media training. Oye, abuelo, si usted me asesora, me voy al carajo. ¿Qué cosa quiere que termine diciendo maravilloso? O que diga gente linda. O que diga los extraterrestres me van a ayudar los hermanos superiores. No, ni loco. Pero, Peter, piénsalo. Bien, soy tu llave al éxito, soy tu llave a la presidencia, soy tu llave a palacio. A ver, ¿usted usaría mis zapatillas este Pedro Castillo? ¿Se pondría este sombrero que yo uso? A ver. Bueno, quizá, pero no hay que exagerar. Además, yo soy como un cóndor. Sí, como un cóndor, no me cabe duda. Como un condolor aquí, condolor allá, condolor en todo lado. En mi gobierno todos podrán ir a comer hamburguesas y no las pagarán. Porque el que la hace la paga. Y las hamburguesas las hacen los gringos sin penalizar, cojón. Y que las hamburguesas las paguen los gringos. Los enemigos dicen que en mi gobierno las billeteras serán como las cebollas. Las avidas y te harán llorar. Bueno, Peter, tan simpático y jocoso tú. ¿Qué dices? ¿Me unes a tu equipo? Seguridad, por favor, saquen al abuelo. Está bien, está bien. Tú te lo pierdes. Entonces voy a apoyar al otro Pedro. ¿Al otro Pedro? ¿Cuál Pedro? ¡Pedro Picapiedra! El pelado cree que yo iba a creer en él. Ni la gente que ha votado por él cree en él. Hay enemigos que quieren traerme abajo, pero no podrán. Le han puesto nombre a los sueldos. Y eso no lo voy a permitir. Dice que cuando yo sea presidente en la república existirá el sueldo mago. Porque con un par de movimientos desaparecerá. O el sueldo ateo y a dudas de su existencia. O el sueldo preservativo. Te corta la inspiración y te quita las ganas. O el sueldo menstruación. Vine una vez al mes y te dura solo tres días. O el sueldo dietético. Porque te hace comer cada vez menos. Soy Peter Kastel, el único. ¿Alguien más quiere apoyarme? ¿Qué? ¡Ah, no me quieres apoyar! ¡Lo que pasa es que eres Apro Fujimori Tecinista! Si aclac, 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 aclac